Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Análisis Estructural 1. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el séptimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura de Mecánica de Materiales 2. Desarrolla a un nivel o grado la competencia transversal conocimiento de ingeniería. Su relevancia reside en emplear los métodos y procedimientos para efectuar los cálculos estructurales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de calcular las estructuras de una parte de un proyecto de una edificación, mediante memorias de cálculo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!